Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. Desde Infodemia MX agradecemos a las ciudadanas y ciudadanos que a través del correo electrónico Detector de Mentiras, arroba Infodemia MX, han hecho solicitudes de verificación o han enviado información para elaborar desmentidos. Juntos luchamos contra la infodemia. En los últimos días, diversos comentaristas intentaron desacreditar con mentiras la sentencia contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. De la misma forma, hubo una avalancha de tergiversaciones y mentiras contra la reforma al Poder Judicial y hasta contra los programas del bienestar y pensiones para adultos mayores. Además, continuó la campaña para desinformar sobre la situación de seguridad en Culiacán. Vamos a ver el video del Detector de Mentiras de esta semana. En la semana del 17 al 22 de octubre, en medios de información y redes sociales circularon mentiras sobre diversos temas que, con la auda de la ciudadanía, el detector de mentiras rastreó y desmintió. 1. Es mentira que el gobierno de México dará un crédito al gobierno de Cuba de 20 mil millones de dólares. El 21 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que respecto a la situación del sistema eléctrico de Cuba, la Comisión Federal de Electricidad ofreció su apoyo técnico para ayudar a restablecer la energía eléctrica en la isla. En el comunicado oficial de la Cancillería mexicana, no se menciona ningún crédito para ese país. 2. Genaro García Luna fue condenado y sentenciado sin pruebas. ¡Mentira! Desde el inicio del juicio, el juez Brian Cogan hizo saber al jurado que los testimonios deberían ser considerados como pruebas y los testimonios siguieron todas las reglas en el proceso judicial. Además, en el juicio se presentaron facturas de pagos irregulares, fotografías y videos de las propiedades de García Luna. El expediente de la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, en contra de García Luna, contó con 7.500 páginas de evidencias que lo involucran con el narcotráfico y 4.900 audiograbaciones de testigos. 3. Felipe Calderón no contaba con información o antecedentes de los delitos de García Luna. ¡Mentira! Al menos existieron cuatro expedientes públicos que le llegaron a Felipe Calderón sobre la corrupción de García Luna. A. En 2007, el general en retiro, Tomás Ángeles de Aguajare, le advirtió al entonces presidente de los vínculos que tenía Genaro García Luna con el narcotráfico. Años después, el militar fue detenido y acusado de crimen organizado, pero fue exonerado. B. En 2008, Javier Herrera Valles, quien fungía como comisario general de la Policía Federal Preventiva, denunció las actividades criminales de García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente Felipe Calderón. La respuesta de Calderón fue contundente. Mandó a detener a Herrera Valles. C. En 2010, los cables hechos públicos por Wikileaks revelaron que desde 2008, autoridades estadounidenses, colombianas y la Interpol sospechaban sobre los vínculos que tenían policías cercanos a García Luna con el crimen organizado y la tolerancia a estas actividades criminales del entonces secretario de Seguridad Pública. En otro cable fechado en diciembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, también señaló a García Luna. D. En su libro Los años de las luchas, el expresidente francés Nicolas Sarkozy relató que en una cena en 2009, le expresó a Felipe Calderón sus inquietudes sobre el caso Florán Cacés y describió la relación entre Genaro García Luna y el expresidente Calderón. 4. Los adultos mayores ya no podrán tener al mismo tiempo pensión del IMSS y pensión del bienestar. ¡Mentira! La pensión para adultos mayores es universal y se entrega a todas las personas mayores de 65 años que viven en México y que realicen su registro ante la Secretaría del Bienestar, independientemente si son o no beneficiarios de otro tipo de pensión. 5. Hubo una explosión de una estación de gas bienestar en Culiacán, Sinaloa. ¡Mentira! El video que circula en redes sociales corresponde a la explosión de una gasolinera en Chechenia, Rusia, en octubre de 2024. 6. El INE suspendió la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces. ¡Mentira! La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, aseguró el 17 de octubre que el Instituto no ha suspendido el proceso electoral judicial y precisó que se está a la espera de resoluciones judiciales, las cuales carecen de sustento jurídico para detener la elección judicial establecida en el texto vigente de la Constitución. 7. Los aficionados al béisbol abandonaron a los tomateros en la Liga del Pacífico debido a la violencia en Culiacán. ¡Mentira! El equipo de béisbol profesional Tomateros de Culiacán publicó un video el 19 de octubre y aclaró que las imágenes que usó un medio de comunicación para informar sobre el falso abandono de la afición fueron tomadas momentos antes de que comenzara uno de sus juegos. Solo reiterar la invitación a todas y todos para que nos envíen solicitudes de desmentidos al correo electrónico Detector de Mentiras arroba infodemia.mx Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Gracias, presidenta.